Vamos a tener la comunicación del Dr. David Galeano Oliveira en este programa para hablar del Festival de los Dudes del Paraguay que es una organización de esta programación, de esta radio, que no solamente es una radio, es también una organización en defensa de los valores auténticamente paraguayas. Ahí está la invitación mientras guardamos la comunicación del Dr. el Festival de los Dudes del Paraguay. Tenemos la decimoprimera edición del Festival de los Dúos del Paraguay. Homenaje a las hermanas Grance como dúo revelación, los hermanos Guillén. Domingo 7 de abril, desde el mediodía, en la sede social de Cofán, kilómetro 5 a una cuadra de Eusebio Ayala, por la avenida de La Victoria. Almuerzo, asado con ensalada, informes y reservas al 0982542962. Los Dúos, actuación, además del homenajeado y revelación, los dúos, Quiñones Ayala, Gano Montiel, Alcides Ovelar y Cristina Vitiusca, Eurolatin. Los Barrios, tributo a Don Pablo Barrio. Almada Jiménez, Hermanas Maldonado, Lilian Romero y Noemí Oviedo y otros animan Fidel Chamorro y Tamara Samadiego. Este festival con música paraguaya exclusiva será el 7 de abril en Cofán, un homenaje a las hermanas granse. Buen Aguazú, por ejemplo, y a Jajapaité, que te tanguá. Bueno, ya Jajapaité, que te tanguá. Bueno, ya Jajapaité, que te tanguá. Bueno, ya Jajapaité, que te envía a Poguazú, organización en defensa de los valores auténticos del Paraguay. Y a propósito, un defensor férreo, ya estuvimos hablando de él, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, profesor doctor David Galeano Olivera está en línea, pero qué honor, maestro, un abrazo cordial, antes que nada, imaginario, por cierto, y le saludo acá desde el programa Cantares y Algo Más, de los Basandúa, Grupo Cantares Radio Mundo del Folclore. ¡Va, esa va! Recioso a la audiencia de Cantares y Algo Más, y por supuesto, Mundo del Folclore. Un placer de contestar contigo. Igualmente, en Bodejaraguazú, hay cuáles son ustedes, esta vez se movó para estos papeles tiempos, esta es la de Poguazú, en Jamape, redes sociales, ya hay nadie de prueba, si te ha, acá tú, y en Jame, más que en cualquier otra cosa, y en Jame, 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 yo te agradezco mucho, Fidel, y nosotros somos muchos, tu trabajo es un trabajo impresionante, llegar a tanta gente diariamente, defendiendo realmente lo nuestro, la música paraguaya, las tradiciones, los idiomas guaraní, y yo creo que el mérito es mucho mayor cuando uno lo hace dentro de las posibilidades que tiene, con los recursos que tiene, cuando el Estado está ausente y existe siempre ese deseo de parte, por ejemplo, de tu parte en este caso, y otros amigos reconocemos que con el viento en contra, igual se plantan diariamente, se toman esa atribución, de dar a conocer, de hacer que la gente valore, y aprecie lo que tenemos, entonces, lo mío también pasa por allí, hace mucho tiempo, venimos trabajando en esto, yo tuve la suerte de compartir con tanta gente, la estimulación entre muchos de ellos, que no están presentes hoy, yo pertenezco a una generación que empezó todo este proceso con, por ejemplo, Pedro Molines, ya estando en el colegio, te cuento que, entre las cosas que este año en particular yo tengo, así como de interés, tanto para mí como para mi familia, es que cumplo 50 años dedicado al idioma guaraní, empecé a estudiar guaraní, tuve la satisfacción de estudiar 6 años guaraní en el Colegio Nacional de la Capital, y empecé en 1974, y justamente ahora, en este mes de, en los últimos días de febrero, se cumplieron 50 años de haber empezado un proceso tan largo, y en el cual me tocó conocer a tanta gente, en este largo camino, no han sido trayectos fáciles en muchos momentos, muy complicados, pero, siempre en la luna que tiene que ser, cuando hacemos lo que nos gusta, lo hacemos de corazón, y allí no hay molestia, no hay enocu, no hay nada, porque uno hace lo que cree que tiene que hacer, y lo hace por gusto, y es lo mismo, y así como yo sé, también lo tuyo, así que, tenemos eso en común, y creo que eso es algo que siempre tenemos que valorar, y sobre todo, valorarnos entre nosotros que nos dedicamos a esto, allí estamos, por ejemplo, ya que mencionaste a Cantares, y luego a Saludar, así como estos grandes músicos, cantantes, compositores, que son tantos otros grupos, y tantos otros grupos nuevos que se están sumando en este momento, cantantes, intérpretes, jóvenes, niños, y nosotros estamos viendo, y creo que siempre, es tu carácter de gran animador de los festivales, que se desarrollan en el Paraguay, que vos sos testigo de eso, entonces, es donde ando, una cuestión, que no nos toca solamente a uno, dos o tres, sino que a varios, entonces el trabajo, se hace más tranquilo. Así es, justamente, yo hablaba hoy, de casualidad, o causalidad, porque, tu comunicación, doctor, es toda una sorpresa, como un prestigio también, yo decía hoy, de que, presentamos el trabajo, diariamente, transmitimos por Facebook, pero que la radio suena a las 24 horas, difundiendo música paraguaya, si se lo puede llamar trabajo, dije yo, aclarando, justamente la pasión que nos arrastra, evidentemente, y ahí yo no nos estamos dependiendo, de autoridades, de turnos, y nos apoyan, ya hay señores, en este en donde, ya ya por la Icatomía, yo creo que estamos, marcando huellas, yo no me puedo poner, ni mucho menos, a su altura, doctor, tu trabajo es gigantesco, y ahora, me estás comentando, que 50 años, de trayectoria, difundiendo el idioma guaraní, es un motivo más, y muy especial, en este caso, para un reconocimiento, modesto, por cierto, del mundo del folclore, que estamos queriendo darte, el próximo 7 de abril, en COFAN, en la Cooperativa de las Fuerzas Armadas, de la Nación, en el marco de la, 11 ediciones del Festival, de los Júdos del Paraguay. Y yo, por eso, antes de escuchar, cuando hiciste comentarios, el rato, y tengo la costumbre, de escucharte todos los días, ¿verdad? Entonces, me parece siempre importante, para tampoco cansarle mucho a la gente, no hay que estar todos los días en esto, sino que, de vez en cuando, como hoy, llamarte, y sobre todo la cosa, que se hace siempre mucha fuerza, ¿verdad? No es fácil, es una tarea, por una parte agradable, que uno hace de corazón, pero, siempre existen complicaciones, ¿verdad? Creo que uno tiene que saber sobrellevar, y por el otro lado, yo me siento muy honrado, para nada, es un homenaje moderno, a mí es un hermoso, un gran homenaje, que voy a recibir, en este caso, de parte de, de la organización del mundo, de los clores, sobre todo, a través de la, décima edición del, Festival del Paraguay, que, para que todos tengamos también, una idea fiel, de hecho, todos los que se escuchan, saben, pero lo que yo quiero, sencillamente, ratificar, que once ediciones, de un festival, eso no es fácil, hay veces, apenas hace uno, y ya todo el mundo, se descorazona, no le coye, no sé por año, y ya todo el mundo, no sé por año, no sé por año, no sé por año, sin embargo, en el caso tuyo, de fondo del folclore, y de este inédito, el único objetivo de los dos, ¿verdad? que tiene algo como organizador, muy responsable, como mentón, entonces, tiene un valor, mucho más grande, el valor es enorme, sobre todo, porque, también está haciendo, algo que, me parece, fundamental, el reconocer, a los consagrados, de Paraguay, porque todos, los más importantes grupos, ya han sido homenajeados, pero, siguen siendo homenajeados, pero, así como están las cosas, ninguno de los clásicos, del Paraguay, van a quedar, se homenajeados, pero, por el otro lado, está la, digamos, la otra cara de la moneda, el, en este caso, rescatar, a los jóvenes, a los nuevos, a los que están empezando el camino, y, hacerles este reconocimiento, también a ellos, como una especie de, aliciente, como una especie de estímulo, diciéndoles a ellos, bueno, está bien, los que empezaron, hay que continuar, bueno, yo, tuve la oportunidad, en las 10 ediciones anteriores, y en esta 11, ya está, claro que ya está, sentado allí, en primera línea, y, yo he visto, un trabajo de calidad, eso, que estamos diciendo, sin tener, ningún apoyo, de aquellos grandes, que normalmente, se suele dar, a otros eventos, la inclusión, de artistas internacionales, la parte, la parte por allí, como si fuera agua, pero en este caso, dentro de toda esa, humildad, que hay, en el proceso, de organización, estos festivales, que estuviste llevando adelante, Fidel, son monstruosos, son enormes, son festivales, que, son dignos, de imitar, por la calidad, de la organización, por la calidad, de los homenajeados, por la calidad, de los intérpretes, que suelen participar, así es que, yo por ese lado, me siento, más que hablado, de recibir, en este caso, esta distinción, coincidente, yo no sabía, comentar, además, también, porque a gente, lo estoy comentando, hoy, ahora se me viene a la cabeza, de comentar, que son 50 años, que yo cumplo, en el tema, de la discusión, de la cultura popular, de Paraguay, eso yo quiero, agradecerte, Fidel, agradecerte de corazón, el hecho de, hacerme, el homenaje, y sumarme, a todos los que van a ser homenajeados, estas las hermanas, extraordinarias, artistas, lastimosamente, el caso de Pina, que tuvo que, mirar, nos haber encontrado, también, aquí en estos países, el reconocimiento, que normalmente, se le tiene que dar a todos, es una verdadera pena, que, los artistas nacionales, tengan que, todavía, pasar por circuitarse, tan complicado, acá viene cualquiera, de afuera, y lo primero, que se le hace, más que nada, para darle bien, tomar la rueda, que hay acá, y darle, todos los beneficios, ahí, por haber, al artista, para abajo, poco o nada, y más que poco, es nada, verdad, entonces, por eso, es que, un festival, como, el festival de un bus, es una plataforma, tan importante, donde, por lo menos, una vez al año, y si se puede, más ojalá, que se pueda más, la gente, tiene la oportunidad, de acercarse, de participar, de escuchar, de escuchar, la mejor música, cantada por los niños, y eso, yo me doy cuenta, siempre, con la cantidad, de cantidad, que se le conforme, tiene, ya, un público, como habitualmente, se dice, habitué, mi hijo, mi hijo, me voy a ir, poco a ama, a guasón, o el collave, inclusive, con nombre y apellido, o le voy a ubicar, a cada uno, a lo largo del tiempo, se hicieron, todos amigos, contigo, y eso muestra, que, esto, permite conformar, una red, una gran familia, de personas, dedicadas, a promover, lo nuestro, entonces, por ese lado, Fidel, yo te insisto, te agradezco, la, la disminución, verdad, y sobre todo, la cosa, también celebro contigo, este espacio valioso, porque esto, es como, una fortaleza, que se pone, para defender, lo nuestro, yo, tendría que, buscar, acá, por donde estamos, en el entorno, Asunción, Asunción, y yo contaría, con los dedos de la mano, los, los espacios, que existen, para difundir, lo nuestro, como, lo estás haciendo, 24 horas, a través del mundo, del control, así, es que, yo creo que, si en algún momento, la tenedora, el enero de la cultura, ahora, en este región, un homenaje a vos, yo creo que, ese homenaje, tendríamos que hacerte, entre más instituciones, y, darte con eso, también, ese estímulo, que siempre es necesario, de todas maneras, mientras tanto, yo aprovecho, también la ocasión, para desearte siempre, mucha fuerza, y ese espíritu, nunca decaiga, y que, mientras esté, al aire, el mundo del control, y te tenga a vos, como responsable, hay música, para vos allá, hay un espacio, para los nuestros, por un buen tiempo, por mucho tiempo, así que, felicidades, también a vos, Fidel. Aguié, tú sabes, André, Juan Ambo, es prohibido, emocionarse, estando en una radio, más aún, ante una cámara, que, me está llevando, justamente, la imagen, a través de Facebook, a todo el mundo, pero, sinceramente, me siento emocionado, porque, cuando alguien, reconoce mi trabajo, que yo lo hago, con mucha pasión, me produce una emoción, tengo que admitir, así como estabas diciendo, nos gusta, es una pasión, pero, no es fácil, y justamente, ahí, es donde también, yo quiero retribuirte, la gratitud, porque, justamente, el Ateneo de León, y Cultura Guaraní, estuvo, desde la primera edición, por eso, estás hablando, que en las 10 ediciones anteriores, incluso, en aquel, teatro, lírico del Banco Central, también, estuviste, Gala Nacional del Canto, a Dúo, que es un plus, digamos, a estas 11 ediciones, que, está por realizarse, este año, el Festival de los Dúos del Paraguay, Maestro, yo quisiera comprometerte, acá, en este programa, que, estamos, usufrutuando, de los Basaldúas, de su programa exclusivo, pero, ellos son gente buena, antes que nada, que van a reconocer, plenamente, tu trabajo, y van a estar contentos, y felices, escuchándote también, pero, se puede contar, con el, doctor, David Aleano Oliveira, un día, especial, para hacer un programa, relacionado, con el Guaraní, y, repartir por todo el mundo, tu sapiencia, tu sabiduría, a través, de este medio, con mucho gusto, que el lunes, sigue bien, ahora, que llegamos a estar, correctísimo, un gran abrazo, maestro, que tengas, un excelente día, saludo cariñoso, a tu hermosa familia, gracias, gracias, y a través de ellos, también, agradecer y felicitar, y felicitar, muchas veces, a López Alduda, por esta serie, historia de tantos años, porque también, ellos son, la muestra, de lo que decía, recién, era, gente de actividad, gente de patrota, que, con su trabajo, tomó de los nuestros, y con de los nuestros, así que, para López Alduda, es un gran cariño, una, un tremendo afecto, hacia ellos, y les pido de éxito, siempre, a toda su presencia nacional, muchísimas gracias, así tuvimos, acá la participación, en Cantares, y algo más, de los, digo bien, de David Aleano Oliveira, doctor profesor, de la lengua guaraní, director de la lengua y cultura guaraní, justo cuando estamos finalizando, el programa, eh,